Música 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 de repente hacen un canal de chutí, de carreteras por ejemplo allí, de aquí a Coyhaique de aquí a Coyhaique, un capitulo de tanto a... de tanto de que la gente vaya mirando y también colocar eso van grabando como el GPS y se ponen la pantalla del GPS vamos a ver vamos a ver si es la imagen porque va a ir viendo que la moto tanto, que la moto tanto, que la moto tanto así que vamos a escuchar los datos vamos a escuchar el número que la moto tanto está en esta velocidad 100 metros y se ve así un cámara simple con Santiago La gente se podría ver así. Hay un youtuber que recorre La ciudad caminando Sí, como la huella que está Caminando, caminando, caminando Camino por la ciudad ¿Es difícil? ¿Como el que le imita a mi música? No No, ni siquiera habla Caminando Caminando va Caminando Como sube la gente Si, caminando está parada Sí, sí Yo voy preocupada del camino Cuando voy mirando para los lados Tienen auto y hay trabajo Caminando 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 ¡Gracias!